Te conocí en un 23 de abril Sin pensar me cautivé Tu nombre te quise preguntar Y mi instinto empezó a dudar Te conocí en un 23 de abril Sin pensar me cautivé Tu nombre te quise preguntar Y mi instinto empezó a dudar No, 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 no sé qué hacer Que en mi vida te quiero tener Mira que me gustas solo a mí Te prometo amarte solo a ti Mírame y enamórate de mí Que mi amor por ti no tiene fin Te amaré, siempre te cuidaré Mi princesa no te dejaré Por tu amor mi vida yo daré Por tu amor mi vida yo daré No, 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 no sé qué hacer Que en mi vida te quiero tener Mira que me gustas solo a mí Te prometo amarte solo a ti Mírame y enamórate de mí Mírame y enamórate de mí Que mi amor por ti no tiene fin Te amaré, siempre te cuidaré Mi princesa no te dejaré Mírame y enamórate de mí Que mi amor por ti Que mi amor por ti no tiene fin Te amaré, siempre te cuidaré Mi princesa no te dejaré Por tu amor mi vida yo daré Por tu amor mi vida yo daré Mírame y enamórate de mí Mírame y enamórate de mí Mírame y enamórate de mí